Nuevos ataques masivos rusos contra Kiev y Kharkov han causado este martes varios muertos y decenas de heridos. El de este martes es uno de los ataques más poderosos contra Kiev, donde la alerta antiaérea duró casi seis horas. Las fuerzas rusas lanzaron una veintena de drones contra la capital y después más de una docena de bombarderos estratégicos lanzaron oleadas de misiles de crucero. Además, más de diez aviones lanzaron misiles hipersónicos. En Kharkov, las fuerzas rusas lanzaron al menos seis misiles contra uno de los distritos. Según fuentes militares locales, en Kiev, los sistemas antiaéreos lograron derribar todos los drones, más de seis decenas de misiles de crucero y una docena de hipersónicos. Varios fragmentos de cohetes derribados cayeron sin embargo sobre infraestructuras civiles y se registraron daños en comercios y edificios residenciales.